Gente, lo hemos intentado todo para tener la build 42. Todo suplicado, llorado, espacido hate por todos los foros y rincones de internet. Hay cientos de vídeos que teorizan cuándo llegará nuestra salvación, cuándo esta build estará en nuestras manos. Pero nuestras demandas caen en oídos sordos, en un estudio que parece no oír nuestras pregarias diarias. ¡Malditos! ¿Por qué? ¿Por qué? Pero tranquilos, me alzaré entre vosotros y haré el sacrificio último para que nuestra siguiente dosis de Project Zomboid llegue lo antes posible. No hay ninguna otra alternativa. Estamos obligados a hacer la opción radical. Por ello, he decidido hacer un culto y sacrificarnos al dios del fuego, Ragnaros, para que su poder nos envuelva y la actualización venga de una vez por todas. ¡Que el fuego os modifique! Por ello, iniciamos una partida en Project Zomboid y comenzamos nuestra aventura para realizar esta sagrada ofrenda. Empezamos en West Point con Joseph Smith. Nuestro objetivo, reunir a los fieles. Pero antes, vamos a comer algo. ¿Cómo que aguacate? En este canal decimos palta. Por suerte, ya tenemos gente en nuestra casa. Fieles que son fáciles de convencer a que se me unan debido a... Bueno, que en nuestra casa es justa, evidentemente. No me van a decir que no. Y en nada, ya tenemos cinco seguidores que tenemos que poner en seguir, porque si no, la lian y se van por ahí. Y quiero que estén juntos. Desgraciadamente, nuestra paladinación se ve intervenida por un montón de zombies que parecen que estén cosplayando como Naruto. Es igual. Utilizando mi pico de oro, consigo meter a todos los que vea con las sagradas palabras de ¿Te quieres unir a mi grupo? El ansia por tener la Bill 42 es plena. Hay decenas de personas esperando mi palabra. No solo de habla hispana, sino hasta angoparlantes. Si no, explícame esto. Iríamos casa por casa, por cualquier parte que fuera necesaria. Era el pastor que llevaba a este rebaño hacia la tierra prometida. Madre mía. Al Calum se lo están comiendo. Lol. Ha muerto. Tenemos que hacer mejor nuestro trabajo. Hay que salvar a los fieles. Acabad con ellos. Tío, el Ket está haciendo agro a todo el mundo. Yo no entiendo. A ver, ¿te quieres unir a mi grupo? Y Calum, zombie perdido. Tengo un pequeño problema. No sé qué pasa, pero mis NPCs no, no. Digo, mis fieligreses no son los más inteligentes del mundo. Qué sorpresa. Y algunos se están quedando atascados. Bah, da igual. Espero que a lo temprano me sigan. Yo mientras tanto voy a seguir haciendo que todos estos vengan conmigo. Dios. Cada vez es más difícil hacer llegar las comunicaciones para que estos me sigan. Mira, más gente. Your speech is very true. Y que lo digas. Ven, hermano. Ven hacia... ¿Cómo que no? ¿Cómo que dices que no? Te mataría. Por esta regía. Pero no sé muy bien cómo funciona este mod que ponen los NPCs. Y no quiero jugármela con que me dejen solo. Así que te ha salvado. A ver, a ver. Venir todos por aquí. Tío, es que parezco un guía turístico. Me encuentro más gente. Y si os digo la verdad, no tengo ni idea. Si yo le meto acompañantes que puedo tener. Ay, mierda, Malcom. Y se te comen y se fue. Pero luego vienen más. Así que nada. Aquí las gallinas que salen por las que entran. Bah, que nos estamos metiendo más en West Point. Donde están los fillers de verdad. Menos mal que algunos tienen pistolas y escopetas. Y se pueden cargar a los zombies antes de que lleguen a nosotros. Somos tantos que hasta se tropiezan entre ellos. Yo, madre mía. Qué poco orden. Mira, otra persona más. ¿Te quieres unir a mi grupo? Dije con tranquilidad. Después, otro superviviente se acerca a mí anunciando. ¿Qué necesitas? A lo que yo respondí. ¿Te quieres unir a mi grupo? Vale. Por favor. Venir lentamente. Seguidme. Pero lentamente. No os tropecéis entre vosotros. Y escuchadme. Atentos. Malcom está en este edificio. Quiero que esperéis fuera. Y no entréis. Porque si no, luego hacemos un cuello botella y nos pueden matar todos los zombies. Así que no. Manteneros fuera. Dios, ¿qué? No. ¿Qué demonios acaba de decir? A ver. Seguidme todos. Dejar de hacer el tonto. Tú, quiero que te unas a mi grupo. Te prometemos una calidad bienvenida. Porque nos vamos a sacrificar con fuego. Ya, ya. Lo sé. Es que he de reforzar constantemente lo que estamos haciendo. Porque luego voy a comentar en los vídeos que... No sé. Creo que solamente veis 1% del vídeo. ¿Cómo podéis hacer preguntas que contesto ahí? En fin. A ver. Cuidado. Que aquí hay un montón de zombies. Pero mientras no los despersemos como gallinas sin cabeza, os prometo que no pasará nada. Ay, Dios. Qué paciencia. Bruce, vente para acá. Y en este banco, tú también. A ver. No entréis a la vez. Esto de que me estén siguiendo todo el rato. No me está convenciendo. Pero es que ya, nada. Si hay que lidiar con esto, se lidia. Vamos a continuar por aquí. Voy a hacer una parada por la tienda de carpintería. Porque... Bueno. Voy a pillar unas cositas que a lo mejor me hacen falta. Espera. Que están atacando. Bien, a por mí. ¿No? Mis fieles. Atacar a estos zombies. Buah. Ojo. Qué paliza les hemos dado. Yo ya no sé si estamos perdiendo gente o si no. Lista. Se ha quedado atascada. Voy a ver si puedo desatascarla y... Ups. Ups. Madre mía. Cuánta gente muerta. A ver. Quitaos del medio que quiero hacerme con unos tablones. Tengo un montón de fieles. Pero creo que esto se está bugueando. Y bastante. Al menos ya estamos en el mejor lugar de West Point. El supermercado. Y fortificado. Ni más ni menos. Madre mía. No puedo apenas moverme. Es que te lo juro. Es imposible ahora. Para la prueba de fuego me hacen falta molotovs. Así que vamos a ir al bar que está cerca. Menos mal que somos una bola de carne y los zombies no nos pueden hacer prácticamente nada. No. No pasa nada. He puesto el tiempo para que un día de juego dure 24 horas de la vida real. Así que el virus realmente no va a hacerme nada. A ver. La cervecería. ¿Dónde está el mechero? Aquí no hay nada. Voy a ver si por detrás... Y... No. No hay mechero. ¿Pero qué hacéis? Yendo todos a la barra. Dios. Voy a salir de aquí que me están poniendo como... Otra herida. No sé si están muriendo feligreses o no. Pero aquí hay que continuar. A ver si algún cadáver tiene el mechero y... Nada. Nada. Aquí siempre que hace falta un mechero nunca lo encuentras. Puede que en los coches. Mierda. Pero... Pero no os metáis. A ver si en este otro... Por favor. Os podéis quitar. Que no me estáis dejando ver la guantera. A ver si en el Gigamart. Y... No. Nada. Aquí tampoco hay nada. Dios. Esto... Esto no es normal. En fin. Me encanta como nadie está utilizando la... La puerta. ¿Dónde puede haber un mechero? Hmm. ¿En el... Hotel quizá? Puede que en el recibidor... Mierda. Me están bloqueando el paso. Aquí tampoco hay nada. A ver. Nada. Yo... Me salgo. Pensemos. En la gasolinera que está por acá... A lo mejor... Hay uno. Espera. ¿Dónde está todo el mundo? Vámonos para abajo. Quedan algunos zombies... Pero... Nada. Que somos... Una legión. Una legión... La que no pueden contra nosotros. Aunque algunos se congelan... En medio de la nada. Madre mía. Parecemos los de... Guerra Mundial Z. Eh tú. ¿Te quieres unir a mi grupo? Ya estamos en la gasolinera. Uf. Tío. Espera. Están matando a los nuestros. Menos mal que somos una fuerza disciplinada... Capaz de mantener... Una organización estricta... Para cualquier adversidad. Mecherito. Mecherito. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Ahora solo necesito... Que me dejéis pasar... Y yo... Voy al baño un segundo... Y por favor no me sigáis. ¿Habéis escuchado? No me sigáis. Necesito... Un poquito de preciedad. Sabéis muy bien qué es lo que va a pasar. Pero ya ha llegado... El momento del sacrificio. La hora de la verdad. La ofrenda... A Ragnaros. 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 La ofrenda que hará... Que el apil 42... Llegue antes. Lo vamos... A hacer en el bar porque... Porque sí. No se me ocurre otro sitio. Creo que hay una misia por acá. Pero... Nah. Necesito... Que todo el mundo venga por aquí. Y las herramientas... Eran para hacer... Una barricada. Pero... No. Cabrones. No me dejéis construirla. Está bien. Está bien. Che que sois... Fieles. Y aceptaréis vuestro destino. Con la fe que se os pide. Bueno. Vamos a lanzar un content monotov. Y... Vosotros... Recordadme. Como el que os trajo la build 42. Mierda. Esto no está ya. No entiendo. ¿Por qué? Estaba el mechero... Estaba el mechero encendido. Tranquilos. Soy un hombre de recursos. Tengo otro. Ahora sí. Ahora sí podemos rezar hermanos. Abrazar el cálido fuego que nos une en esta plegaria a Ragnaros. Oh elemental dios del fuego. Traenos la siguiente build próximamente. A ser posible de aquí a como mucho cuatro meses. Creo que nos ha escuchado. Si la actualización sale de aquí a cuatro meses me debéis, no sé, una suscripción, un like, un comentario. Y si no, pues es que no habéis rezado lo suficiente. Lo siento. Así funcionan las religiones. Pero lo que sí que sé es que mejor voy a esconder este cadáver antes de que mis compañeros se despierten y lo vean. Menos mal que funcionan los dados y puedo sacar rápidamente el cadáver de aquí. Y así nadie sabrá que si doyela, si no.